Póngame dos cortaditos, uno corto de café, tres descafeinaos con leche, uno de sobre y dos normal Dos cafés con mucho hielo, un bombón y un capuchino, un café americano y un carajito de coñac Uno quiere leche tibia, otro a punto de quemar, el de al lado así de espuma, a su amiga le da igual Tres cortados descafeinas, pero que sean descafé, y pa' colmo un italiano, ¡ay, me pide un irlandés! Mientras tomo nota, recuerdo aquellas puestas de sol y las verbenas de rock and roll en un pueblo junto al mar Pero la mesa quince me devuelve a la realidad Póngame un café con leche, un trifásico de ron, dos cortados descafeinaos con la leche desnata No le pongas mucha leche que después queda lechoso y que esté bien calentita, pero no vaya a quemar Infusión de manzanilla, un té verde de feilán, un té rojo y un coleón con azúcar integral Otro solo y un cortado, pero en vaso de cristal, con churros, con chomorales, tres tostadas y un grosor Cuando llego al...